Quería empezar el último programa del año con la persona que está acá al lado mío, con Campagnoli, por varios motivos, pero por algo que está pasando que es realmente insólito. La reacción del gobierno con el allanamiento a Otesur, te acordás que te lo venimos contando, la empresa, una de las tres empresas hoteleras de Cristina, desató un ataque del gobierno totalmente indiscriminado a un montón de gente, como si eso fuera a solucionar el problema de fondo, que es Otesur, que no presentaba los balances, que no tiene clara la formación de su directorio, etc., y que es la empresa de la Presidenta de Argentina, no es un maxiquiosco acá a la vuelta en Constitución. Hoy hay un juez en la mira, igual que estuvo en la mira Campagnoli el 12 de diciembre del año pasado, hasta hace unos pocos meses. ¿Por qué no investigaban a Campagnoli? Porque querían sacarlo, por investigar. O sea, querían sacar a un fiscal que estaba haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que cuestiona hoy de Bonadio? Que haya allanado. O sea, que sea un juez que hace su trabajo. ¿Cómo estás viendo todo este tema? Y con mucha preocupación, ¿no? La verdad que yo lo veo como que hay dos instancias, ¿no? Una que es lo que se puede sospechar, ¿no? Que si existe alguna sospecha de lavado, de cuestiones, lo que tiene que ver con la investigación. Pero hay algo que es muy preocupante y que si se confirma es gravísimo. Pero hay algo que para mí es más grave, cómo abiertamente se utiliza el poder del Estado para perseguir a alguien que de un día para el otro se transforma en enemigo porque osó meter sus narices en algo que tiene que ver con los poderosos, ¿no? Eso como si fuese muy natural utilizar la IGJ para ver si tenía una empresa o no, ver qué hacía en el año 94. Todas esas cuestiones son... Es como que hay una ley para los enemigos que se aplica con dureza, ¿no? Eso es lo que a mí me llama... Cuando viste lo que le está pasando ahora a Bonadio, ¿pensaste en tu propio caso con lo que te pasó a vos? Sí, por supuesto. Me parece que se están utilizando las mismas herramientas como si fuese una secuencia, una receta ya escrita para cómo hay que tratar a aquellos que se oponen o que hacen algo que les molesta. Y también me hace pensar que la situación de los fiscales es más endeble que la de los jueces, ¿no? Porque a mí me pudieron suspender 4 votos contra 3. Ellos acá necesitan al Consejo de la Magistratura. Necesitan 9 votos de 3, ¿no? Sí, aparentemente no los pueden tener. Aparentemente no. Bueno, hay una alternativa que es que los sancionen tantas veces que finalmente por sanciones vaya a jury, ¿no? Vaya a jury, sí, existe esa alternativa. Pero bueno, me lleva también a pensar en mi caso y también a pensar que hoy en día la situación por la que yo atravesé sigue exactamente igual. O sea, yo mañana puedo estar en la misma situación. Claro, vos seguís dependiendo de un plomazo de Gil Carbó. Cualquier fiscal que tenga que hacer una investigación o el fiscal que trabaja con Bonadio, o eso le puede pasar algo similar. Y por lo que me cuentan, el proyecto que se quiere aprobar ahora en el Congreso le da todavía más poder a Gil Carbó. Sí, algo también muy llamativo, ¿no? Es un poder enorme que tiene la Procuración General que nadie controla porque nunca se creó la bicameral que tiene que existir para controlar al Ministerio Público Fiscal. Y con esta situación tan endeble de los fiscales se le está dando más poder a quien no se sabe cómo se controla, ¿no? O sea, realmente es algo preocupante. Vos sabés que a mí me llamó mucha atención esta semana la actitud del gobierno de difundir la cantidad de gente que había tenido cuentas en Suiza. Porque sonaba un argumento de este tipo. Sí, nosotros robamos, pero ustedes también, ¿no? Y es patético, porque en el fondo lo que ellos tenían que hacer es defenderse de las imputaciones propias, no tratar de desacreditar a otros. Digo, por mí que metan en cana a los 4.000 que pusieron un hit en Suiza, no me importa, no estoy diciendo eso. Digamos, me parece que como método de defensa es un método de defensa enfermo. Sí, es un método que parece perverso, ¿no? También porque es como utilizar, como te decía recién, utilizar todo el poder del Estado, el aparato para difundir cuestiones justamente para su defensa, ¿no? Como si vos contratases un abogado y decidís a quiénes vas a demandar y a quiénes no. Bueno, acá parecería que se puede utilizar toda la estructura estatal para defenderse y para perseguir a los enemigos, ¿no? Ahora, es una batalla despareja, pero hay batallas que son todavía más desparejas. Este problema hay gente mirándolo que no tiene ninguna defensa si le hacen algo. ¿Vos tuviste alguna defensa? Yo tengo alguna defensa, estamos en un medio, vos en la justicia. Igual hubo un momento en el que yo pensaba que te iban a sacar. ¿Vos también? Yo también, yo creo que fui muy afortunado, sobre todo por la reacción que tuvo la sociedad. Bueno, a eso iba. ¿Qué hubo en tu caso que se agregó, me parece, al contexto? ¿Hubo una opinión pública pidiendo por eso? Sí, a mí me parece que fue gravitante la reacción de la sociedad, la manifestación en las redes sociales, el apoyo de la gente que mostró su preocupación por uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, que tenga una justicia independiente, ¿no? ¿Pensás que el Poder Judicial necesita apoyo de la gente frente a este tipo de atropellos? Yo creo que es muy importante que la gente se exprese y se manifieste, y creo que en mi caso fue determinante la reacción de la sociedad, las marchas que hubo, la junta de firmas, mostraba una preocupación, y también, por supuesto, el periodismo que puso el tema a que todos puedan discutirlo, ¿no? Me parece que esas son dos cosas que fueron muy importantes. Y creo también que fue muy importante el hecho de la persecución a los empleados míos. Me parece que eso fue algo que la gente dijo, ¿qué pasa acá? Están persiguiendo a chicos de 23 años por escribir un Twitter. Eso fue increíble. Bueno, pero eso no dejó de pasar. Hubo denuncias de fiscales a Gil Carbó por haber intervenido los correos electrónicos de otras fiscalías, por haber intervenido los correos electrónicos. Sí, sí, sí. O sea que eso es algo que sigue pasando, digamos, no es algo nuevo, ¿no? Sí, a mí lo más preocupante es lo que... ¿Cómo hacemos para defendernos de esto, me entendés? ¿Cómo hacemos en la sociedad civil para defendernos de esto? En la práctica, porque el Estado tiene todo el poder. Los tipos te hacen las denuncias, las empiezan a instruir, pueden joderte, después a lo mejor quedan en la nada. Yo creo que lo más grave es cuando las cosas aberrantes nos empiezan a resultar naturales. Creo que la sociedad tiene que resistirse a que sea natural que a un juez, porque hizo un allanamiento, se le empiece a poner el título de enemigo y a buscarle lo que... Porque, ¿qué pasa? Ahora lo buscan por enriquecimiento ilícito. Antes, ¿no? No, claro. Se enriqueció ayer. O a Stolbizer, por ejemplo. Esas ridiculeces no nos pueden dejar de asombrar. Vamos a pasar un rato a la casa de Stolbizer. Mandamos una cámara a la casa de Stolbizer. Vamos a ver cómo vive Stolbizer. Porque nosotros lo sabemos, porque la conocemos hace tiempo. Ahora, hace todavía más ridículo, más absurdo todo el planteo. ¿Me entendés? Cómo la defensa es misiles contra foforitos. ¿Viste? Es una cosa muy fuerte. Bueno, que eso se haga abiertamente, de manera natural, como si el gobernante tuviese el poder de utilizar todos los recursos del Estado para defenderse, en vez de defenderse en la causa judicial. O sea, hubo un allanamiento. Estaba fundado, tenía la fecha, tenía el sello y la firma del juez. Bueno, que lo revise la Cámara. Para eso están los expedientes judiciales, ¿no? Pero utilizar todo lo que tiene para... Es como... Muy preocupante. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá los veo a todos obligados a aplaudir. ¿Está muy bien? A ver, una buena y una mala noticia para el gobierno. La buena es que este es el último programa de periodismo para todos del año. La mala es que volvemos el año que viene. La denuncia que hicimos el otro día sobre Otesur, realmente no esperábamos que pasara las bestialidades que pasaron. En serio, ¿eh? Porque en el fondo lo que estábamos contando es que en la IGJ, la Inspección General de Justicia, a la empresa de la Presidente, le faltaban balances y papeles. Es grave, pero no pensamos que la reacción del gobierno iba a ser tan desmedida. Ahora, en verdad, ¿por qué fue tan desmedida? Porque hubo un juez, en este caso Bonadio, que allanó la empresa. En realidad allanó un domicilio vacío. Vos lo habías visto la semana pasada cuando te lo mostramos. Te lo vuelvo a decir, porque es increíble, pero es así. Una de las tres empresas de la Presidente estaba en un domicilio trucho. Fuimos, tocamos timbre, no había nadie, hacía tres años. ¿Ok? Bueno, el juez encontró lo mismo, no había nadie. Cristina entró en crisis con esto y el gobierno contraatacó de la manera más furiosa. El miércoles el senador Ultracam, Marcelo Fuentes, denunció al juez Bonadio por enriquecimiento ilícito. Lo que decía Campagnoli recién, se acordaron ahora. Bonadio está ahí hace mil años, pero bueno. Y Julián Álvarez pidió su juicio en el Consejo de la Magistratura. Y también denunciaron a Margarita Stolbizer, diputada del GEN, que había estado viendo el programa e hizo la denuncia judicial contra Cristina. La denunciaron también por enriquecimiento ilícito. Cuando veas cómo vive Stolbizer te vas a dar cuenta que parece una joda que denuncien a Stolbizer por enriquecimiento ilícito. Y a Silvina Martínez. Acordate de este nombre y es importante, porque vos sabés qué pasó en los últimos tres años, en los tres años del PPT. Siempre, y es increíble por qué habrá sido eso, pero siempre fueron mujeres las que salieron a denunciar al poder. ¿Te acordás que había una chica que era importación e importación? Fue la primera que denunció a Moreno, acá en este programa. Ahora Silvina Martínez, después hubo otras, así como en la dictadura fueron las madres de Plaza de Mayo mujeres también, ¿no? Es curioso eso, como fueron las mujeres las que dijeron basta. Silvina Martínez, ¿quién es? Es una chica que era funcionaria en la IGJ, salió acá en el programa en un par de notas, y la cámpora le inventó una causa para poder echarla. ¿Por qué? Porque ella se había dado cuenta que estaban haciendo desaparecer los expedientes de Chicone, que involucraban a Vudú. O sea, la evolución de los directorios de Chicone. Entonces, fue a denunciarlo y le armaron una cama y la echaron. Yo creo que en realidad, en cambio de denunciarla, con Silvina Martínez lo que habría que hacer es agradecerle que nos haya advertido a todos sobre lo que pasaba ahí adentro, no inventarle una causa. O sea, digamos, es muy loco que cuando un funcionario cumple con su función, le pasa todo esto. Y es muy loco también, porque ¿cuál es el mensaje a ustedes que están del otro lado? Es, mejor no hago nada porque me van a cagar. ¿No? ¿Para qué jugarme por algo que después me va a salir mal? Y si pensamos así, estamos todos en un problema. A la vez, el gobierno dio a conocer, en el medio de todo esto, una lista de 4.040 cuentas negras en Suiza. Y dijeron que la situación de Otesur, de la empresa de Cristina, es la misma que decenas de miles de empresas que no presentaron los balances. A ver, si hay decenas de miles de empresas que no presentaron los balances, cierren la IGJ, porque no entiendo para qué carajo sirve, porque es el organismo que tiene que controlar los balances. No puede haber decenas de miles de empresas. Supongamos que las hay. La empresa esta es de la Presidente. No es lo mismo que un maxiquiosco acá en Constitución. Es la empresa de la Presidente. No puede no presentar el balance. Es así de simple. Es increíble que el gobierno reaccione así. Yo lo decía recién. Nos están diciendo, ok, nosotros somos chorros, pero ustedes también. ¿Cómo? Y, o sea, no sé si se entiende. Vos le decís, che, te afanaste 10.000 millones de euros y te contestan, y vos te curtiste a tu vecina. ¿Y qué me importa? ¿Me entendés? Es muy loco, en serio. Es muy enfermo. Es una forma de defensa rara. Presidente, si es inocente, defiéndase. O sea, ensuciar al juez que la investiga. No la absuelve a usted. Si es inocente, defiéndase usted con sus argumentos. Y hoy, hace un rato, en una entrevista en la radio 1110, Aníbal Fernández se ganó lejos el mayor premio a la secuencia. Mirá lo que dice Aníbal Fernández. Allanar fue una falta de decoro del juez. O sea, el juez ve que no hay papeles, no hay balance. Va, allana y es una falta de decoro del juez. Y dice, si Bonadio encuentra un nuevo delito, lo puede llevar a sorteo. Y si encuentra lavado, hay un juez que lo está antecediendo que es Casanelo. No se puede quedar con la causa, la tiene que entregar. Vos mirá la barbaridad que el tipo está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Con Casanelo tenemos todo arreglado. Esto es lo que está diciendo. Por algo en este programa le pusimos tortuga a Casanelo. Nunca vi que un expediente fuera tan despacio. En procesar a Farinha y el Ascar, todavía Farinha ni está procesado. El Ascar sí. Farinha está preso por otra causa, por una causa de evasión de impuestos en la plata. Estuvo años con eso. Años. Claro, ¿qué es lo que el gobierno quiere? Si es lavado, vayan a Casanelo, lo que está con Casanelo no hay problema. Ahora, ¿cómo le va a impedir a un juez allanar una empresa y va a decir que eso es una falta de decoro? Es increíble. En el medio de esto, Bonadio, que se ve que ya se puso el traje de amianto y va para adelante, pidió las declaraciones juradas ante la AFIP de Máximo y de Florencia. O sea, de los hijos de Cristina. ¿Por qué? Porque parece que ellos en el recuadro de la declaración que decía ponga su patrimonio, escribieron pregúntele a mamá. No, hay que ver qué dice el patrimonio de ellos. La campaña del gobierno contra Bonadio, ¿en qué se va? Porque Bonadio tampoco me hago bendita, digamos. Esto es cierto. Ahora, en este caso, está actuando bien. Esto es lo que pasa en la Argentina. Nunca hay buenos del todo. O sea, nunca. Es así. Todos dicen, el gobierno salió a decir, se acordó ahora, Bonadio fue un juez de la servilleta. Como todos los pendejos no tienen idea de que es un juez de la servilleta, les cuento yo. En la época de Menem había un ministro del Interior, Corach, que era también operador de la justicia. El tipo, una vez, hay una anécdota famosa, que había escrito en una servilleta de un bar el nombre de todos los jueces federales que respondían al gobierno. En esa servilleta estaba el nombre de Bonadio. A partir de ahí, Bonadio fue un juez de la servilleta. Y es cierto que durante el gobierno de Menem, Bonadio fue increíblemente funcional, hizo todo el laburo sucio que le pidieron en la época de Menem. Lo increíble ahora es que está actuando bien. Entonces, ¿qué hacemos con el tipo? Lo criticamos ahora por lo que hizo antes, no tomamos en cuenta que está actuando bien. ¿Qué hacemos con Bonadio? O dejamos que actúe porque es un juez y está ahí en funciones. Ahora, vos fijate que es muy loca la posición del gobierno sobre Bonadio. Nunca había dicho una palabra sobre Bonadio. Y cuando habían hablado, los K, habían hablado bien. Fijate en el 2010 lo que decía Diana Conti sobre Bonadio. A ver, ahí tenés, mirá. Claudio es para mí un ejemplo de juez independiente. Claudio lo llamaba. Resuelve de acuerdo con sus convicciones siempre. Desde que Carlos Juncker y yo estamos en el Consejo, él nunca tuvo que presentarse a declarar. En el Consejo de la Magistratura, Bonadio, tenía nueve denuncias que el gobierno nunca activó. O sea, no tenían nada. ¿Por qué? Porque Bonadio no se había tocado a ellos. El problema es que ahora osó meterse en una empresa de Cristina. Y esto no había pasado antes. Pasó con Vudú, pasó con Lázaro, pero todavía no está la vinculación con Cristina en la ruta del dinero. Se presume, pero no está. Esto es Cristina Directo. Otesur. Por eso Cristina reaccionó como reaccionó. Y en el medio de esta embestida, algo que incluso es gracioso, que es, yo te decía, la denuncia por el enriquecimiento ilícito de Stolbizer. Que un kirchnerista denuncie por corrupción a Stolbizer es como que el hijo de Liberti te enseñe examen de manejo. En una superproducción con la revista Cara, fuimos a que Stolbizer nos muestre su baño, su casa, su living, todo. Mirá a la enriquecida diputada del GEN. Margarita. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Esta es tu casa? Esta es mi casa. Desde hace muchos años. ¿Hace cuánto que vivís acá? Y acá vinimos a vivir cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, que ya tiene 23. Así que casi 24 años hace que vivo acá. ¿Cómo te cayó la denuncia de que denunciaban por enriquecimiento ilícito, por una fortuna? Bueno, primero que me parece un absurdo, ¿no? Lo que ocurre es que uno tiene necesariamente que mirar qué es lo que hay atrás, cuál es la intencionalidad de ir a una denuncia tan absurda, tan ridícula, ¿no? Nunca fui una abogada tan exitosa, pero de hecho tengo un estudio jurídico, tengo mi título de abogada exhibido en el estudio y tengo casos y asuntos judiciales de los que he vivido, bueno, cuando me dedicaba de lleno a la profesión. Los lujos lindísimos, yo digo, tengo un mueble que es la herencia de mi mamá, la herencia de mis padres, entonces los lujos para uno son un poco esas cosas, ¿no? Y adentro del mueble de mi mamá, las copas de la herencia, los platos de la herencia, las obras de arte son las que pinto yo. Ah, ¿estos cuadros son tuyos? Este es todo un detalle, sí. Este es el lugar de estar de la casa. Bueno, esta es mi cocina. Tratemos de no mirar demasiado el agujero del horno. ¿Por qué se lo...? Ah, ¿no hay horno? El horno, se quemó y se llevaron el horno para cambiar un repuesto, así que llevo más de 8 o 10 meses sin tener horno. ¿Cuántas veces te robaron estando viviendo Gran Castelar? Y muchas, muchas. Alguna vez fue en la calle, como esa vez que me secuestraron y me llevaron por distintos lugares, otras veces han entrado a la casa y yo tenía un monedrito de tela y sí tengo, el que tengo puesto y en mi monederito, los relojes que me regala Mirta Legrana. Ah, de cuando fuiste al programa. Cuando voy, claro. Entonces yo uso los relojes que Mirta me regala, los voy variando y los tenía también guardaditos en mi monedero. Así que esas son las alhajas, digamos, las joyas que en su momento me llevaron. Lo más lindo que tiene mi patio es la parrilla. La parrilla. La parrilla. Esa era hiper millonaria Margarita Stolbizer. Es de un caradurismo increíble denunciar a Stolbizer por enriquecimiento porque un cadete de casa de gobierno por poco anda con una Ferrari y nadie le pregunta nada, ¿me entendés? Y denuncia por enriquecimiento a Stolbizer. Hablando de casas, ¿sabés quién debe las expensas del country? Hay desde Pilar, Lázaro Báez. ¿Podés creer con la guita que tiene? En medio del escándalo, la ruta del dinero. La casa está el hombre de una empresa que se llama Barial S.A. y junto a un par de lotes ahí en el country debe 72.000 pesos de expensas. Mirá la factura. Ahí la tenés. ¿Ves? Barial S.A., lote tanto. Eso es lo que el socio de la Presidente debe. Yo le diría a Lázaro que le pido a unos mangos Stolbizer. ¿No? Sí, podría ser. Bueno, esta semana el Papa fue a Turquía. Lo saben. ¿En qué viajó el Papa? En avión de línea. En Alitalia. Tenemos una foto del Papa, ¿no? Ahí está, ¿ves? En Alitalia. Mira, yo entiendo, el Papa no es un tipo importante, como Kicillof o Timmerman, que viajaron a Australia en un avión privado y que costó 600.000 dólares. Pero es cierto, Kicillof es mucho más que el Papa. Claro. Axel, viajá normal. No alquiles aviones de 600 lucas verdes. Y no digas que lo haces para estirar las piernas, porque me dices un metro y medio, hermano. O sea, no tenés nada para estirar. ¿Me entendés? Si el Papa viaja en línea, que la mamá no se haga llevar diarios en un avión privado a Calafate, que es lo que hace la mamá todo el tiempo. Hablando de gastos. Bernie se compró un helicóptero de 37 millones de dólares para jugar a Rambo. Al final, el más austero es Aníbal Fernández, que siempre viaja en baúl. Bueno, hablando de patriotas. El otro día te contábamos, el domingo pasado, la historia del Caballo Suárez, del SOMU. Aparte de todo, que se hizo un hotel robando las cosas de la isla... ¿La isla? De la isla de Marchi, gracias. De la isla de Marchi. Nos enteramos que tiene un barco. ¿Sabés cómo le puso el tipo...? Este país es divino. ¿Sabés cómo le puso el Caballo Suárez de nombre al barco? Cometa. Un grande el tipo. Bueno, desde acá le sugerimos que la casa flotante, que se está haciendo al lado del hotel robado, le ponga el arreglo. Y al perro que cuida la casa flotante le ponga soborno. Es un lindo nombre, soborno. Soborno, soborno, soborno. Mirá qué lindas fotos sobre el mismo tema. Esta foto que tiene ahora. Coimas, pero en Chubut. El diputado provincial del Frente para la Victoria, Gustavo Muñiz, fue fotografiado recibiendo órdenes en el celular del gerente de una minera mientras trataba la ley antiminera. Mirá la foto. Cuando vas a un detalle de qué es lo que le están escribiendo al tipo, ¿tenemos un detalle resaltado? Sí. ¿Podrá corregirse un término del artículo 4? Debería decir, abarcando la región, oh. Me encanta, ¿no? Lo que se llama un diputado independiente. Si la ley salió como ellos querían, la próxima foto va a ser con un iPhone, no con un celular así tan verde. Va a tener el iPhone 6, seguro. Bueno, en el medio de todo este quilombo se conoció esta semana también un proyecto de María Rashid para otorgarle 8 mil pesos a los trans, a los travestis. Un subsidio de 8 mil pesos. Se dice que es muy difícil para ellos insertarse en el mercado laboral y que se los persiguió en la dictadura. Si yo me detengo a esas dos cosas, que es difícil tener laburo. Y que los persiguieron, entrarían, por ejemplo, los habitantes de La Matanza también. No hace falta ser travesti para que te pase eso, ¿no? En Twitter, el Cipallo publicó un siguiente listado que es gracioso. Dice, jubilado, 3 mil 231 pesos. Preso, viste que los presos cobran ahora, 4 mil pesos. Montonero, 6 mil pesos. Travesti, 8 mil pesos. Travesti preso, 12 mil pesos. Travesti preso, montonero, 18 mil pesos. No, ojo que es un chiste y nadie, ¿eh? No quiero otro juicio. El otro día, cuando yo contaba lo de los presos, ¿te acordás que lo hablamos el otro domingo? Yo les sugería a los jubilados que salgan a robar. Porque les conviene mucho más. Son cuatro lucas, ellos ganan tres. Abuelo, salga de caño. Ahora, yo les voy a dar otro consejo, Abú. Póngase gomas. No, mucha, como una gomita. Piense un segundo, ¿qué prefiere? ¿Seguir cobrando la mínima o bancarse que los tacheros le toquen por cien a la rocedal? ¡Navidad! ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo va, la mano? Bien, bien. ¿Viste? ¿Pero viste que se acercan las fiestas? Sí. Y bueno, y esto es para Viñasque, Viñasque, ¿dónde estás? Foca. Es para que lo juegue a la foca. Ah, para la foca, claro. ¡Acá, Tomás! Ahí está. ¿Puedo matar a este abuelo? Yo traje regalo para todos. Ah, ¿qué trajiste? Y todas. ¿Sí? Sí, esta es para Lu, Luciana, ¿viste que le pide el bebé? Ajá, ajá, mira qué lindo. Sí, acá tenemos todo. De Néstor y Cristina. Cristina, Chávez. Que una es medio caos, o sea que lo puede agarrar. ¿A ver dónde está? El bebé feliz. ¡Ay! Y este es para Rodri. ¿Para Rodrigo Alegre? Sí, Rodri. ¿Qué trajiste? El pan dulce. Ay, sí, la nota, porque no sabes, el otro día en la fiesta del fin de año, no me paraba de hablar del pan dulce. El pan dulce, el pan dulce, el pan dulce. Y Rodri, el pan dulce. Es que era otro pan dulce. Ay, pero lo último, pero lo más importante para vos, Jorge, un voucher. ¿Un voucher de qué? Para que alcances y para que tiendan bien. Ajá. Es... No te entendí un carajo lo que me dijiste, pero no importa. Para que alcances y para que tiendan bien. Ahí está, sí. Y incluye spa, masajes y lavado de activo. Aunque vos no sos muy activo, Jorge. Bueno. Pero en cualquier hotel de Otesor, así que feliz Navidad. Te agradezco. Ah, bueno. ¿Qué pasó? Lu, a regalarlo. Llévalo, llévalo. ¡Chau! Chau. Bueno. En un nuevo ejemplo de pluralismo y de libertad de prensa, la Cámbora propuso en la provincia, a través de la diputada Rocío Giacone, escucha esto, que sea obligatorio ver la TV pública en todas las oficinas del Estado. Sí. De ahora en más, si es que lo aprueban. Y si alguien pone TN, ¿qué pasa? Llega SWAT y los cagan a tiros. Viene Verdi con helicóptero de 37 palos. Mirá, hablando de policía, hay una cosa increíble que pasó, que conseguimos, que es muy fuerte. Hubo una persecución policial en la Matanza, en la madrugada del viernes 28. La historia es así. Un patrullero empieza a perseguir a un Peugeot 207 Gris, que se fuga, ¿no? Y empieza toda una persecución por González Catán, pasando semófono en rojo, qué sé yo. El patrullero llama a otros. En un momento hay ocho patrulleros persiguiendo al Peugeot 207. Y al final le cruzan dos autos y lo alcanzan. En el patrullero se estaba rajando un comisario de la Matanza. Un comisario estaba escapándose de otros policías. Y uno de los canas que está en el operativo dice, mandalo a la nata, porque tenían todo grabado. Y, ¿sabés qué? Lo hicieron. Mirá. ¿Qué móvil de Catán, de Dorreo, de las Flores, puede tomar el tratamiento en la rotonda del 29 por ruta 3? ¿El 015 para qué lado? ¿Para el lado de la señora va? Afirma, ahí está haciendo el canterón de la barca. Va cortando todos los patros en rojo. Está esquivando todos los vehículos a ver la presencia policial. Ahí está, los puentes 29. Sube a los puentes, agarra por 21 en dirección a Catán. Listo, jefe. Llego por la Talco y lo corta bien a la 21. Afirma, afirma. Estoy detrás del mismo. Acá está el andén policial, los fines fijatorios. A la 21 pasa por el frente de la 180. Sigue cortando el semáforo en rojo. Sigue cortando el semáforo en rojo. ¿Qué otro móvil? ¿Qué otro móvil? ¿Qué otro móvil está en el tratamiento móvil de Catán, de Dorreo? ¿Y una de la altura de la 180? Mano hacia Pontevira, hacia Catán. Ah, por pasar la estación de servicio. Está por pasar a Talco. Bueno, te lo crees, eso va desplazando. ¿Para dónde vienes? Yo estoy con la estación de Catán. Llegando a Talco, acelera, se me da una fuga. Llegando a Talco, a Talco y 21. Pasó la estación de servicio. Estamos los móviles esperando a los panorios. Ahí está, está, cortanlo, cortanlo ahí, cortanlo ahí, cortanlo ahí, cortanlo ahí. Valle, comando azul. Está bien, era el comisario, comisario inspector de Daniel Franco, Valle. Daniel Franco. Tengo ocho móviles acá en el bar. Está bien. El comisario inspector Daniel Franco, que no está a la orden policial. Igualmente bastante atrevido con el personal policial, siendo que desde acá sabe que está colaborando. Bastante atrevido el comisario inspector. Muy bien, eso va a informar. Eso va a informar. ¿Qué siento? Comisario inspector Daniel Franco. Afirma, afirma. Acá quien modula es el que bajó a identificarlo. Se siente un poquito ofuscado por mi manera de trabajar. Pero bueno, al final yo sin novedad, libramos el lugar. Se agradece a todos los modulos que bajan. Bajalo, mesa, bajalo. Bien, ¿en qué QTH comienza la persecución, señor? ¿Y dónde termina? Sí, ahí en el kilómetro 24 y finaliza acá en CPEA, CPEA y 21. Finaliza gracias a los móviles que lo cortan de frente, si no, no paraba tampoco. Para la comisaría. Principal, bajalo. Prisky, bajalo. Señor, haga su trabajo. Obvio, está colaborando. Si se siente molesto, sabe cómo se trabaja el matante. Igual paró porque lo cortaron de frente los móviles, nada más. Lo revisalo, algo debes tenerlo, sí. Mandarle la neta. Bueno, terminado. 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 Bueno. Gracias por pensar en nosotros, al que lo mandó. No es normal que nosotros tengamos audio de la banda policial. Yo sé que para nosotros decir esto es terrible porque nos está quitando una fuente. Pero no puede ser que sean tan tarados los policías. La banda policial no tiene que poder ser escuchada por un particular. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros. O sea, es una locura. Pero bueno. El comisario que se daba a la fuga es de la misma seccional que fue descabezada después de nuestra denuncia el domingo pasado, cuando te contábamos que alquilaban a los patrulleros para hacer acto de presencia, patrulleros que no andaban. Bueno, es de la misma comisaría. Bueno, como ya casi termina el año y ella es especialista en vaticinios, le pedimos a Lilita Carrió que nos dé sus predicciones de 2015. Dice, como una Ludovica Esquirru política. Ahí la tenés, a ver. Bueno, ya me inspiré. Por si no saben, yo soy Lilita, todos ustedes me conocen, ¿está? Soy la Lilita que les dice todo lo que va a pasar, como lo vengo haciendo desde el 94, como lo vengo haciendo desde el 2000, como lo vengo haciendo desde el 2003. ¿Está? Por eso he venido aquí, con mi bola de cristal, para darles a ustedes todo lo que va a ser el pronóstico político del 2015. Por eso vamos a prender la bola, digo, porque vamos a prender la bola para ver qué es lo que pasa. ¿Está? Vamos a ver qué vemos para enero, digo. Mmm, veo un tsunami. Va a venir un tsunami tremendo y va a arrasar con las Islas Seychelles. ¿Está? ¿Me siguen? Va a arrasar con todas las Islas Seychelles y, por supuesto, los Körner van a perder toda su fortuna. ¿Está? Por eso van a tratar de recuperarla en lo que les queda del año. ¿Qué veo? ¿Qué veo? Veo que en febrero, en febrero, en febrero, Randazzo va a anunciar una nueva renovación del documento nacional de identidad para todos los argentinos. Pero esto lo van a hacer porque nos van a meter de segundo apellido a todos, Körner. No lo vamos a permitir. Se viene tiempo durísimo, pero no importa, porque después va a venir octubre. ¿Y en octubre qué va a pasar? Bueno, Martín Insaurralde, estoy viendo claramente, se va a separar de Jessica Sirio. Se va a separar de Jessica Sirio y se va a poner de novio con Zulma Lobato, a ver si es un poco más popular. Estos son los manotazos ahogados del kernerismo, digo, porque saben que van a perder las elecciones. Y las van a perder contra Macri y yo. ¿Y saben qué va a pasar cuando ganemos las elecciones Macri y yo? Miren, ahí va, está clarísimo. Epa, se cortó la luz, digo, bueno. Yo responsabilizo esto al ministro De Vido, digo, esto es una cosa de De Vido. Estos son los cortes de diciembre que están llegando un mes antes, están llegando en noviembre. Pero no importa, a mí no me van a callar ni aunque me corten la luz. ¿Saben qué? Voy a buscar una vela y vamos a ver quién sigue haciendo pronósticos. Bueno. ¿Qué pasa? Jorge, todo concluye al fin. Todo concluye al fin. Todo termina, Jorge. Pensé que iban a pasar nuestros mejores momentos, pero no encontraron nada. No, este es el Papa, es lo peor del año. Lo peor del año, podríamos pasar todos los capítulos enteros, Jorge. Sí. Estuve evaluando tu parte médico de este año. Ah, ¿cómo soy? De puta madre. Hecho mierda, Jorge. No, no, calentón, un poco calentón estuviste, así que vas a empezar yoga. No, no, es un embobre. No hoy, no hoy, porque verte en calzas te juro que sería tremendo. De cabeza y en calzas, Jorge, mirá, estales así, para que veas. Ahí estoy, mirá. Muy hermoso, Jorge. Gracias. Después el tema cigarrillo. Sí. Bien, mejor, mejor que el año pasado. Largaste ese de plástico que fumabas. Y ahora fumo tabaco puro, derecho. Ah, bueno, estás peor de lo que pensé. Con el de tabaco, con ese de plástico, parecías Kenichi tocando el clarinete, Jorge. Ahí estás, mirá qué lindo se perdió. Ah, mirá qué lindo. Y después el tema del peso, Jorge. Doy un poco puto en esta foto, ¿no? Sí, con la ropa que usás también, no te preocupes. Ah, bueno, gracias. Escúchame, adelgazaste, aumentaste, adelgazaste, aumentaste, aumentaste, adelgazaste. A vos no te pasa porque no creces nunca, así que callate la boca. No, y yo engordo siempre. Así que, Jorge, hay que mantener una línea, aunque sea alta, pero nada, de subir y bajar, porque después el cuerpo no te lo recibe. Y por último, Jorge, tomá. ¿Qué es esto? Esto, ¿viste el baby call? Sí. Bueno, medical trainer call. Te llamo por acá. Vos si apretás, apretás una vez. Mirá, apretá. No fume, Jorge. Estoy mirando. Apretá de nuevo, Jorge. Pegó la cinco, de pedo. Ah, de pedo. El último programa lo vamos a meter, Jorge. A ver. A ver si lo peás. Otro. Jorge. Muy bien, muy bien. Jorge, deja de trabajar que estás de vacaciones. Escuchá, y uno más tenemos. Jorge, no comas eso que no voy a cortar mis vacaciones por vos, ¿querés? Estoy toda la tarde grabando, Jorge. Los tenías que meter a los tres, si no yo me deprimía. Gracias, Jorge. A vos. Y... No, no arreglé con suar todavía, así que yo no sé. Bueno. No, no arreglé con suar todavía. Tú, no arreglé con suar todavía. nosotros los que tenemos que ir a meter en cana a los tipos, ¿viste? Nosotros lo que hacemos es contar lo que está pasando y después es la justicia la que tiene que actuar. Pero quería que vieras cómo muchas de las cosas que dijimos este año se fueron cumpliendo en la realidad y hoy forman parte del programa político. El domingo 29 de noviembre revelamos que Otesur, la empresa hotelera de Cristina, dueña del hotel Alto Calafate, es una empresa trucha que no tiene los balances presentados, que no estaba actualizada ante la Inspección General de Justicia y que tiene una sede fantasma. Todo esto que dijimos se comprobó. Hubo un juez, Bonadio, que fue a llevar adelante el allanamiento, no encontró a nadie, los papeles de DGJ no están, etc. Y que Alto Calafate, que es algo que se está investigando, está siendo o estaría siendo utilizado para lavar dinero. ¿Por qué? Porque en el manual del lavado de dinero, el punto 2 o 3 del manual de lavado de dinero es usen un hotel, digan que el hotel está ocupado, que esas ocupaciones sean falsas, pero que la plata ingrese a la caja. Es una manera de meter plata en el circuito lícito. No lo inventaron en Argentina, sucede hace decenas de años en el mundo. Mirá un resumen de Vodote Sur. Jueves, cinco y media de la tarde, estamos llegando al Calafate, el lugar en el mundo de la presidenta Cristina Fernández. En esta ciudad los Kirchner no tienen ni uno ni dos, tienen tres hoteles. Avenida Los Gauchos, 1352, el Calafate. Este es Los Sauces, el hotel boutique de la presidenta. Al lado está su casa. El complejo está compuesto de cinco casas patagónicas, cinco estrellas, con habitaciones muy grandes, spas, jardines. Una habitación doble de 90 metros cuadrados cuesta por noche 4.680 pesos. Estamos en la costalera de Calafate, allá atrás está el lago argentino, y acá están las dunas, el nuevo emprendimiento hotelero de la familia Kirchner, que acaban de inaugurar hace pocos días. Este es el restaurante que se llama El Coirón. También con vista al lago argentino. No parece haber mucha gente, yo creo que está vacío. Hoy nos vamos a quedar acá. Aquí estamos. Este es el hotel Las Dunas, el último que construyó la presidenta en Calafate. Nos vamos a quedar acá esta noche. A ver, la habitación. Acá máquina size. Chillones, plasma. Esta es el frío bar y mirá el agua mineral que le gusta, importada, que le gusta a Cristina. Este que ves acá es el hotel Alto Calafate. Los dueños son Cristina Kirchner y sus dos hijos. La sociedad que lo controla se llama Otesur. Aunque es una empresa de la presidenta, la firma funciona de modo irregular. Las sociedades, una sociedad anónima o cualquier tipo de sociedad comercial, lo que tiene que es inscribir cada cambio que realice, cada cambio de autoridades, cada cambio de sede. Eso es para que los terceros lo puedan conocer. Y también tiene que presentar una vez por año los balances y pagar una tasa. ¿Y qué pasa si no cumple con esas obligaciones? Si no cumple, la IGJ intima primero, después sanciona y en el caso de las tasas que no paguen, tiene que ejecutar. Porque hay una presunción de inactividad de una empresa. Si ya pasaron varios ejercicios que no presentaron los balances, no inscriben las autoridades, no informa si cambió la sede. Para la IGJ o para cualquier organismo del Estado, es una sociedad que no existe, que está muerta. O sea que está funcionando de manera irregular. Totalmente. Está funcionando de manera irregular. Totalmente. Cualquier manual más simple en el mundo dice que la forma más común de lavado de dinero son los hoteles. Entonces me parece que hay que poner especialmente la atención sobre estas cuestiones en una sociedad además que ha dejado demasiadas dudas sobre su funcionamiento. Bueno, ahí veías a Cristina, a Máximo y a Florencia. O sea, los tres propietarios legales de Otesur, la empresa con sede fantasma que no presentó balances. ¿Cómo reaccionó el gobierno con esto? De una manera realmente intempestiva, muy intempestiva. Atacando, pidiendo procesamientos por el requisimiento ilícito al juez, a la denunciante, etc. Fíjate cuáles fueron las reacciones oficiales. Lo que hizo el juez Bonadio. Es una amenaza, ¿eh? Es una amenaza después. Sí, 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 es una amenaza. En lugar de un oficio hizo un allanamiento transmitido online por los dos principales medios opositores. Una instalación mediática, alevosamente pergeniada y articulada desde el arco opositor. Digo, estamos hablando de algo que no tendría ni por qué ser noticia, de una cuestión burocrática y no de un delito para nada. Tiene una pata comunicacional de ataque despiadado. Y la espectacularidad con que los medios y los medios opositores, obviamente, tomaron esa noticia. O sea, sí, sí, es casi una... es un aprieto. Claro, se trata de hablar lo que le metió en la presidencia de la Nación. Un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas, 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 falsas. A ver, vamos a ir con todos los temas haciendo esta mecánica. Vamos a ver la denuncia nuestra, la reacción del gobierno y después la reacción del aparato de propaganda. Yo te voy a leer un montón de tweets puteándome a mí. Que fueron en su momento dicho, se dieron o en el aire en aquel momento o se están dando en este momento. Mira, con esto de Otesur, ¿qué dijeron, por ejemplo, en Twitter? Un hashtag que era el favorito de Cris. La Nata sigue con el tema de Otesur, a pesar de que lo desmintieron los de Otesur con un comunicado. Es interesante ver esto por lo siguiente. Cada vez que hacemos una denuncia, el gobierno se limpia diciendo, no es así, porque fue desmentido. Yo no espero que Otesur confirme, porque si Otesur es culpable. Yo no espero que Cristina salga llorando en cadena nacional diciendo, sí, es cierto. Lo más lógico es que lo desmienta. Pero a mí no me importa que lo desmientan, lo que me importa es que se pruebe que es cierto. Y de hecho, un juez federal, en este caso Bonadio, probó que la empresa estaba en una sede fantasma y los papeles concretos de que Otesur se había atrasado en la presentación varios años están. Entonces, por más que ellos desmientan, ¿qué le importa que desmientan? Es lógico que van a desmentir. ¿Desde cuándo uno le crea las desmentidas? Y menos en la Argentina, digamos. Es increíble que ese sea el único argumento. Como argumento, realmente es muy pobre. ¿Qué papel es la vida con Otesur, Nico? No, obviamente se confirmó todo lo que nosotros habíamos denunciado. Otesur tenía una sede trucha, no había presentado los balances de los últimos años, no había informado tampoco sobre la renovación de las autoridades. Y ese tuit, además, está equivocado en el comunicado. Otesur confirma todo esto, pero tratan de minimizarlo y decirlo que era una cuestión menor administrativa y que los balances se habían presentado a la AFIP. La ley dice que tenían que presentarlos en la IJJ. En la AFIP hay secreto fiscal. Si tal vez los presentaban en la IJJ, los íbamos a conocer. Igualmente, el juez Claudio Bonadio ahora los tiene en su poder, los papeles de la AFIP. ¿Y hay documentos nuevos sobre la relación de Lázaro con Otesur? Sí, lo tengo acá, después cualquiera lo puede ver si quieren, porque es un poco chico el documento. Esto es así, Otesur... Esto es un certificado de la Municipalidad de Carafate, firmado por el Secretario de Gobierno. Francisco José Gallardo tiene un número de expediente, etc. ¿Y qué es lo que dice? El 20 de agosto del 2013. Otesur fue administrada por Valle Mitre de Lázaro Váez hasta fines del 2013, cuando nosotros contamos la ruta del dinero que hay, cuando se supo que Lázaro Váez alquilaba habitaciones vacías de ese hotel. ¿Qué hicieron los Kirchner? Y tengo también el contrato acá, pero es más largo. Sacaron a Valle Mitre de la administración del hotel, porque era tan evidente que era de Lázaro Váez, y armaron una sociedad nueva que se llama IDEA. IDEA la maneja un socio de Máximo, ¿no? De Máximo Kirchner. Ahora, ¿qué dice este papel oficial de la Municipalidad de Carafate? Que en realidad la empresa que administraba el hotel se llama X Mitre, que es de Lázaro Váez, y que X Mitre le transmite Valle Mitre a IDEA. O sea, en resumen, el hotel Alto Calafate, Otesur, sigue siendo administrado por Lázaro Váez. Los Kirchner no pueden despegarse de su uso investigado por lavado de dinero en la Argentina, en Suiza, en los Estados Unidos y en Uruguay. A ver, ¿por qué es importante la relación entre Lázaro y Cristina en Otesur? ¿Por qué es importante la relación entre Lázaro y Cristina? Y porque aclara todavía más a lo que venimos pensando hace ya un año, que es que la empresa Lázaro Váez en realidad era la empresa de Néstor Kirchner. Y Lázaro era un accionista minoritario. Pero la plata de todo eso es plata de Néstor y Cristina. La plata que el año pasado vimos que terminaba en Seychelles. Por eso a Cristina la altera tanto que esto se está investigando. Y la alteró todavía más que las 123 empresas de Nevada sean reclamadas por los fondos buitres. El gobierno no se esperaba que los fondos buitres dijeran ¡Uy, capaz podemos cobrar de acá porque existe la corrupción! Era lo último que se esperaba. Nadie lo sabía realmente. Pero sin embargo están muy preocupados por eso. Yo escribí el sábado una nota que se llamaba Cristina está nerviosa, hablando un poco como Néstor, a donde planteo eso. ¿Por qué Cristina salta y salta con tanta agresividad ahora? Bueno, es por el tema Lázaro. En la justicia del juez Bonadio, la información que tengo es que entre los documentos que recolectó el EJJ sobre Otesur, en ningún momento aparece Néstor Kirchner como accionista. Y esto también es una irregularidad. En el 2009, cuando Néstor supuestamente ya había comprado Otesur, aparece como accionista los dueños anteriores y un hotel, el Hotel Kennedy. Esto empieza a ser investigado, pero los documentos del EJJ dicen eso. Cuando Kirchner dice que compró el hotel en el 2008, bueno, meses más adelante todavía no aparece como accionista y hay otro hotel más. Bueno, otro de los temas que tratamos este año fue el escándalo con el cura Graci. En realidad un nuevo escándalo sobre el cura Graci. El 27 de julio revelamos un caso escandaloso, que el cura Graci, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores, desviaba las donaciones que recibía para la Fundación Felicia de los Niños a la cárcel de Campana para su propio beneficio. O sea, él seguía vinculado con la fundación de la que había sido apartado por corrupción de menores y las cosas que le mandaba a la fundación terminaban en la cárcel para mejorar su posición frente a los demás presos. Fíjate. Este es Julio César Graci, hoy en la cárcel. Desde septiembre del año pasado está preso en la unidad penitenciaria número 41 de Campana, y no parece estar pasándola mal. Esto que ves es su oficina. Sí, su oficina. Vestido de sacerdote, habla y da órdenes con sus tres celulares. Hoy la administra Graci desde la cárcel, valiéndose de instrumentos para él, porque yo creo que los usa como instrumentos, de un grupo de 10 o 15 personas, que son personas de su máxima confianza. ¿Qué sucede con los alimentos que llegan a la fundación? Y muchas veces desaparecen. Y empecé a descubrir que muchas de las mercaderías, muchas cosas que ingresaban a Felices los Niños, que eran donadas para Felices los Niños, se derivaban muchas de estas a la cárcel. ¿A qué cárcel? A Campana, donde está él. Uno de los últimos casos, habían llegado dos camiones grandes con donaciones, que entraron todos en la parte de despensa. Yo fui testigo porque vi entran los camiones y vi que descargaban todas las cosas. Y al otro día, no había más nada. Y resultó ser que se había ido todo a Campana, a la cárcel. Durante tres meses, de día y de noche, grabamos los cuatro vehículos que recogen, compran y transportan donaciones y mercaderías. El día clave del operativo fue el 25 de junio, en pleno Mundial de Fútbol. Ese mediodía, mientras todo el país miraba el partido entre Nigeria y Argentina, los empleados de Graci aprovecharon para trasladar una gigantesca compra de alimentos de la Fundación a la cárcel. Mirá todo el camino. Una de las camionetas de la Fundación sale por la puerta principal del predio. Toma el camino del buen aire y se dirige hacia el banco de alimentos en Munro. Durante 40 minutos cargan las cajas de alimentos para la Fundación. Cuando empieza el primer tiempo del partido, la camioneta sale con la carga completa. Vuelve a tomar el camino del buen aire, ahora rumbo a la Panamericana. Toma el desvío hacia Campana y mirá hacia dónde va a entrar. Es la cárcel de Campana, donde está alojado Graci desde el año pasado. Le muestran la carga de alimentos a los oficiales del servicio penitenciario y entra al penal sin ningún problema. El desvío de comida hacia la cárcel es tan común que los presos de Campana lo celebran. Y se nota la falta de comida en la Fundación? Sí, se nota. Y las cocineras hacen lo que pueden para que los chicos coman con lo que hay. Desde su oficina con baño privado en la cárcel, Graci ordena todo. Del otro lado, en la Fundación, los chicos se quedan con los despojos que el cura desde la cárcel les concedió. Bueno, en ese momento, para defenderlo a Graci, es increíble, pero hay gente que todavía defiende a Graci, la esposa de Raúl Portal, en Twitter, dijo, arroba Lulú Portal, cada día estoy más segura que quieren quedarse con la Fundación y sus 62 hectáreas. Y para eso necesitan difamar. Y pone un hashtag numeral triste. ¿Se quedó alguien con la Fundación? La provincia de Buenos Aires ordenó la intervención de la Fundación, continúa la intervención hasta febrero. El denunciante, que es Juan Manuel Casolati, que estaba a cargo de los hogares, continúa apoyando la intervención. Se hicieron cosas, se arreglaron los techos, se pusieron luminarias, se arreglaron la escuela de las chicas, que recién veíamos que tenía algunas falencias, y se iniciaron dos investigaciones judiciales en la Fiscalía de Morón. La primera de ellas investiga cuál fue el rol del servicio penitenciario bonaerense, dentro de la cárcel, que le daba privilegios al cura Julio César Grassi. Y la otra investigación, que quizás es la más importante, es la que llevaba adelante todo el circuito y la maniobra de donaciones. Ahí, la semana próxima, Grassi va a ser citado a indagatoria, junto con todo el Consejo de Administración, y van a tener que dar explicaciones sobre estas maniobras, que alimentos que tenían que ir a la Fundación, terminaban dentro de la cárcel. Otro de los temas que les estuvimos contando este año fue reciente, del Caballo Suárez, el hombre que maneja el SOMU, el Sindicato Obreros Marítimos Unidos, Enrique del Caballo Suárez. Se construyó un hotel, Suárez, en la provincia de Corrientes, y se está haciendo una casa en el mismo lugar, con materiales que robó de la isla de Marchi, que es donde está la dirección de vías navegables, y donde hay parte de las oficinas de su sindicato. Mirálo ahí, trotando al Caballo Suárez. Este es el Hotel Puerto Belinda, en Montecasero, Corrientes. Un exclusivo emprendimiento privado, a orillas del río Uruguay. Gran parte de la construcción del hotel, se hizo con materiales robados al Estado. Lo que estás viendo, en el mismo predio del complejo turístico, es parte de lo que se llevaron de la isla de Marchi. Material naval, con un valor de casi 2 millones de pesos. El que se lo llevó, sin ningún control, es Omar el Caballo Suárez, secretario general del SOMU, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. Nosotros de acá llevamos flotadores, llevamos boyas, llevamos tabla estaca, por varios millones de pesos. Además del hotel, el Caballo Suárez también está levantando ahí su propia casa. Y ahí también está usando material que se llevó de la isla de Marchi. El hotel Puerto Belinda, ¿se construyó o tiene materiales que fueron sacados de la isla de Marchi? Isla de Marchi, no sé, creo que no, ninguno. No, yo tengo donaciones hechas por la Secretaría de Puerto de Vía Navegable, que son chatarra, que están en la isla de Marchi. ¿Y usted tiene los papeles, los contratos de esas donaciones que le hace vías navegables? No, no, hay remitos, hay remitos, claro. ¿Después lo podemos ver eso? Yo no lo tengo. Yo no lo tengo, claro. Yo no lo tengo, claro. Yo no lo tengo, yo no lo tengo. Los papeles de los que habla el Caballo Suárez no están ahí, pero tampoco donde él dice que están. A pesar de lo que argumenta, los documentos de la supuesta donación que el Estado le había hecho, no aparecen. No aparecen, sí existen, los remitos del traslado de elementos de la isla de Marchi. ¿El Hotel Puerto Belinda es de ustedes? ¿Del Somu? No, es de una sociedad anónima. Siempre dijeron de que ese hotel pertenecía al gremio, al Somu. ¿La sociedad anónima de quién es? Es de una sociedad anónima. ¿Cuál es? ¿Elite Viajes? Elite Viajes. ¿Usted los conoce o algo? Es una sociedad anónima. ¿Pero usted no forma parte? ¿Cómo? ¿Formamos parte? ¿Cómo que no? Formamos parte, sí, sí. El caballo acepta formar parte de la empresa Elite Viajes, pero desliga al sindicato que dirige. No, no queríamos saber nada más si acá funcionaba la empresa Elite Viajes. No, teníamos esta dirección. Sin embargo, fíjate dónde fijó el domicilio de esa empresa. Todo queda en las mismas manos. Venimos a Belgrano 1667, en una de las direcciones que figura Elite Viajes, pero en este lugar, lo único que hay es la escuela del Somu y la radio Papa Francisco, también del gremio. Todo es de la empresa privada de la que el caballo forma parte y que supuestamente funciona, de casualidad, en distintas oficinas del sindicato. Yates, hoteles, tierras, casas flotantes, bienes del Estado, negocios privados y lujos a espaldas de los afiliados. Todo forma parte del increíble universo de este sindicalista, próspero y amigo del poder. ¿Te preguntarás si le parece común que tenga tanto y tan pocas explicaciones? No sé si es común. Quizás esto sea una prueba piloto. Hay que ver si funciona. A lo mejor parece que sí funciona por tantas denuncias que tengo. Bien, hay una denuncia penal, ¿no, Nacho, por este tema? Hay una denuncia penal que se presentó esta semana en el juzgado de Instrucción 29 por administración fraudulenta contra el caballo Suárez y también por el tremendo holding de empresas que montó, usando al gremio como fachada, pero que en realidad figuran todos los allegados a Suárez en las sociedades anónimas. Dentro de ese holding está Elite Viajes, que es la empresa que nosotros denunciamos y que es... Sí, es la sociedad anónima. Exactamente. Y hubo algo sobre el barco también, que nosotros contábamos en el monólogo. Así es. Se conoció también, ahí lo vemos, a la cometa o el cometa, como le querramos decir, lo compró en 2011. No es divino haberle puesto cometa al barco. Es buenísimo. Yo 10 años de cárcel menos le doy, por eso. Ese barco está sembrado en 500 mil dólares y lo compró sin permiso de pesca ni nada y es de la empresa Pescamarín, que forma parte de este holding de empresas que denunciaron. Quienes integran Pescamarín, el secretario de Suárez, empezaron a descubrir, y también el sobrino de Suárez, que qué hace el sobrino de Suárez, es el telefonista del gremio. Y esta semana fue homenajeado el caballo. Así es, porque lo homenajearon por el Día del Marino, los bomberos voluntarios de la Boca, le dieron el cargo honorario de oficial jefe. Y hasta le pusieron el casco y todo. Lo subieron a la web del SOMO y hasta subieron un video de todo lo que había pasado. ¿Al perro soborno no lo conociste esta noche? No. Todavía no lo conocí. Bien. Otro de los temas que vimos este año fue el que denominamos policías inacción. No en acción, sino inacción. El domingo 8 de junio, demostramos el estado desastroso de la policía en distintos lugares del país. En Buenos Aires hicimos un relevamiento nocturno de la actividad policial, de las escuchas de la frecuencia y encontramos cosas realmente increíbles, que las viste por cámara. Patrulleros que se inundan, patrulleros que pinchan en neumático y no tienen, patrulleros que no tienen rueda de auxilio. Otros que se quedan parados porque los policías no tienen plata para pagar la nafta. Y no le pueden pedir al chorro porque sería como injusto. En otras provincias pasan cosas similares, no solo en Buenos Aires. Comisarías, eso es increíble. Hay comisarías que no tienen teléfono. Hay comisarías que no tienen teléfono. Y hay efectivos que en el medio de un tiroteo se quedan sin balas. Policías in acción. Dale. Comando, comando, 33. Correo de 33. Bueno, le informo, nos quedamos hostibles acá en Luján en 2500. Copió 911. Sí, copiado, Guachana. Hola, buenas noches. No te escucho, disculpame. Quedamos sin nafta. Estamos sin combustibles cuando nos dan la ufa. ¿Sin combustible se quedaron? Sí. ¿Es la primera vez que les pasa? No, bueno, es normal. ¿Se puede hacer cada mano? ¿Es normal? Es normal. Y, pero, ¿cada cuánto se quedan sin nafta? Y, ¿eso es cuando? Eso es lo que es toda la guardia. Toda la guardia siempre se quedaron. Base 1148. 148. De usted le comunico, bajamos a base por falta de luces del móvil. No funciona la dirección hidráulica. No tenemos empañadores. ¿Querés más? ¿Te votas con el tema del móvil roto? Sí, afirma, acabamos ahorrando el auxilio. Son las 11 de la noche, estamos en Fermi y Orense. Esto es el Palomar. Nos acaban de informar que un patrullero se quedó. Tuvo un desperfecto técnico. Vamos a ver qué fue lo que está pasando. La verdad no, teníamos un problema mecánico nada más. Uy, ¿qué le pasó? No, nos quedamos, o sea, con la camioneta. ¿Se rompió? Se rompió, sí. ¿Y este lo rompió? Se reventó una cubierta. Está lisa, lisa. Vamos a buscar algo de la comería que nos va a hacer. ¿Porque no lo pueden bajar? No, no, se quedó trabado. Se quedó trabado el coche. ¿El críquet? Sí. Mientras los policías intentaban destrabar el críquet, en la frecuencia policial, alertaban sobre el robo de un auto a solo 700 metros del lugar donde estábamos. Se aproxima un hombre de esta dependencia que dice que en la calle La Maré y Mercedes Álvarez le acaban de sustraer un FIA 1 color gris. Dos Natalia, Natalia a pie. El críquet ganó la pulseada y el móvil de apoyo debió ir en búsqueda del gomero. Pasaron 25 minutos desde que este móvil está parado. Ahí llega el gomero para auxiliar a la unidad. ¿Qué móvil está cerca de Márquez 3558 entre Baladero y Tierra del Fuego? 4. ¿Corre? Se informó, me iba a poner a recuerdo. Se me está inundando el móvil. ¿Vocada copiado? Señora, lo mismo para el 29. Estamos con el hilo roto. Lo mismo para el 18. Bueno. Sí, creo que lo mismo para todos. Es media hora que estoy abajo de un pecho ya. El 833 da igual. 15 lo mismo, comando. El 815. 425, no me va a abrir yo roto. Bueno, acá era difícil de mentir las cosas porque las veías en cámara. A pesar de eso, el gobierno respondió por Twitter, con Ciberca, etc. Por ejemplo, uno que se llama, arroba Lucas Amarín, dice, policía sin acción. La rata, la rata soy yo. Te digo la verdad, das gracia a pesar de tus mentiras. No entiendo dónde estaban para el gobierno las mentiras, ¿no? Otro, arroba Fede de 10, dice, la semana que viene en Masterchef van a ser gorila a la parrilla. ¿Cuál de las lacras que ven PPT oficial se ofrece? Un encanto. Otra cosa que te contamos de la policía fue más reciente. Patrulleros se alquilan. O sea, patrulleros que no andan, que son alquilados por empresas privadas como escenografía. ¿Para qué? ¿Para qué sirva? Para disuadir a los chorros. El chorro entregar a un lugar donde hay un patrullero parado y donde no hay, va al que no hay. Bueno, esto hay que reconocer que el gobierno de la provincia reaccionó bien porque el domingo pasado hicimos la denuncia y el lunes apartaron a 7 u 8 comisarios. Uno de ellos titular de zona, ¿no? Esto pasa en distintas zonas de Buenos Aires. Los llamábamos los espantachorros, ¿no? Míralo. La policía bonaerense usa patrulleros rotos para alquilarse las empresas particulares y brindar una especie de seguridad privada. Son patrulleros fuera de servicio que los privados contratan para intentar prevenir delitos. Estaciones de servicio, frigoríficos y hasta countries buscan espantar a los delincuentes con estas maquetas de patrulleros. En Moreno, sobre la ruta 25, este emprendimiento inmobiliario tiene portas adentro no solo un patrullero, sino también una moto policial para custodiar el obrador. El vehículo no funciona, no anda nada. ¿Hace cuánto que está ahí? Un par de meses. Es un vehículo, un muleto ese, porque no funciona. ¿Y por qué lo dejan ahí, entonces? ¿Quién lo puso? Lo trajo la policía. Hemos tenido distintas intenciones de observación. A pocos kilómetros de ahí, sobre el acceso oeste, otro patrullero alquilado está desde hace más de un año en la parte de carga y descarga del frigorífico. El jefe de la departamental de Moreno intenta explicar lo inexplicable. El móvil ese en su oportunidad andaba, se le compuso, quedó ahí en el predio ese, porque ahí está en resguardo, también están en los frentes de la comisaría, que da mal aspecto, es preferible tenerlo ahí hasta que se repare. Y ahí hay seguridad privada, lo pueden custodiar, no lo podemos dejar en la calle en cualquier lado. La idea cuál es, vamos a dejarlo en un lugar donde esté preservado el móvil, no lo puedo dejar yo en cualquier lado que me lo roban, me lo incendian, etc. Ahí hay custodia privada y está preservado. Y aparte es la función de, ¿cómo te puedo explicar? De una presencia, ¿me entendés? Disuasiva. Cualquiera que pasa afuera y ve un móvil, ya hay persona policial. Lo que te estamos contando no pasa solo en Moreno. Mirá, esta camioneta de la policía también está parada hace meses en una estación de servicio en Ramos Mejía. ¿Para qué alquilar si podemos comprar? Parecen haber dicho los vecinos del Country St. Thomas, en Canning. Es el sueño del patrullero propio. Hace dos años los vecinos de este Country St. Thomas, uno de los más seguros y exclusivos del país, compraron un móvil al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Lo insólito es que el propio Ministerio afectó al patrullero a la custodia del Country, en vez de ofrecerlo como un servicio hacia toda la comunidad. Tengo un pedido del Proctor Ejecutivo del programa que me dice que te haga decir comisaría. Sí, sí, un error que es comisaría. No, comisaría. No, mi comisaría o dependencia policial. Bien, escribí los 100 meses. No, bueno, hablando en serio. Reaccionó bien el poder, ¿no? No, no, eso brinda. En ese caso, se cargaron a los 7, uno de los que estaba ahí hablando fue... Sí, sí, un jefe policial y 6 comisarios, un jefe distrital y 6 comisarios fueron los que relevaron, había investigación en asuntos internos de la policía bonaerense para ver cómo era esta mecánica del alquiler de patrulleros. Y lo que sucedió también fue que los sacaron, de alguna manera, los patrulleros de los lugares en los que estaban. En la semana estuvimos en Moreno, que te acuerdas que había un frigorífico y un barrio cerrado, ya no están más, lo sacaron. Y en la estación de servicio también exactamente sucedió lo mismo. Por último, lo que hubo fue una decisión por parte del Ministro Granados de todos los patrulleros que están en cada una de las dependencias policiales que se vayan de ahí y que vayan a desguase directamente. Es decir, que no estén como maceteros o floreros en la puerta de las dependencias policiales. También hubo twist puteando, ¿no? Ahí, que lo tenés para poner en pantalla. Yo lo dejé en la otra hoja. Ponelo, ahí está. La nata vigilante y botón. La rata sanatera. Bueno, pero teníamos razón, ¿no? Yo te dije. A ver, algo que marcó el año pasado y este fue el tema de la Ruta del Dinero K. Más allá de que hay una causa judicial en Suiza, hay otra en Nevada, hay una en Uruguay y hay una causa lentísima, lentísima, a cargo de Tortuga Casanelo, que como ya dijo Aríbal Fernández, públicamente tiene todo arreglado como para no avanzar. Por eso, por la Ruta del Dinero K recibimos este año dos premios internacionales. Uno fue en Las Vegas, que yo no pude ir, fueron Nico con Rapa, en el festival, ¿cómo se llamaba? ¿El de Las Vegas? En el festival de Urior, que se entregaba en Las Vegas. Después estuvimos finalistas del Emmy en el Lincoln Center de Nueva York, ahí sí yo estuve. Y el tema sigue, porque es, por lo menos en mi opinión, uno de los temas más fuertes que se revelaron en los últimos años. Porque implica, es muy cercano al propio gobierno, y es una operación de lavado de dinero gigantesca. ¿En qué está esa historia, Mariel? Bueno, mira, analicemos un poco por países. En Argentina, en mayo, Castanelo procesó a Fariña y a Eláscar, sin prisión preventiva. En realidad, Fariña, vos sabés que está preso por otra causa, que es por evasión. La causa de impuestos, evasión. Exactamente, por la compra de un campo en Mendoza, una operación sospechosa también. Y procesó a dos empresarios, que son Carlos Molinari y Roberto Eruzalinski. Pero en este año y medio no avanzó, ni sobre Lázaro Báez, ni sobre Martín. Pero aún en la causa lenta están cuatro tipos procesados. Cuatro, que son Eláscar, Fariña y dos empresarios. Digo, esto para toda la gente dice que no hay pruebas. Hay cuatro tipos procesados. Pero ni siquiera llamó a Báez o a su hijo a indagatoria. No lo va a llamar nunca. Porque si llama a Báez, tiene que llamar a Cristina. El problema que hay con esto, y que no empezó ahora, empezó cuando fue el quilombo con Marijuán, es que no pueden vincular a Báez con la causa, porque de Báez a Cristina hay cinco minutos. Y no van a llamar a Báez. Ojalá lo llamaran. Bueno, hasta ahora no dio señales en ese sentido. También en agosto cerró la causa, ¿te acuerdas? Por la existencia de la boda en el subsuelo de la casa de Báez en Río Gallegos. Sí. O sea que eso ya no se avanzó. Y sí envió exhortos a Suiza, a Panamá, a Belice y Uruguay, sin demasiado éxito, excepto en el caso de Uruguay, que sí envió información que puede ser relevante. En Nevada, en Estados Unidos, bueno, ya de esto venimos hablando varios programas. Hay un fondo que es NML, un fondo buitre, que hizo una presentación para conocer información sobre estas 123 empresas, que según la investigación de Campagnoli, se crearon en Nevada, y por ahí pasó la ruta del dinero, que están vinculadas a Báez. ¿Cómo es que lo piensan los tipos? ¿Por qué aparecen acá los fondos buitre? Que tampoco son una herfanita ni mucho menos. Son una banda de hijos de puta. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora, Argentina le debe plata a los fondos, y Argentina les dice, no tengo para pagarles. Los fondos buitre dicen, ¿cómo? Miren, en esta ruta de dinero, que es plata de la corrupción, o sea, que era plata del Estado argentino, podrían usarla para pagarnos a nosotros. Y a partir de ahí es que ellos se meten a la investigación. Sí, como estas empresas fueron creadas por un estudio panameño, que fue Mosaki Fonseca, que te acordás que fuimos, fue en Panamá, lo buscamos también en Seychelles y en Uruguay, ellos le pidieron a este estudio panameño que diga quiénes son los clientes, quién los contrató para abrir esa empresa, si es Báez u otro. Mosaki Fonseca se negó, y el juez, un juez de Nevada, obligó a Mosaki Fonseca a dar esta información ya con un estatus judicial. El estudio panameño se negó, puso reticencias, y finalmente aceptó hacerlo hace muy poco, hace un mes, pero bajo una exigencia de confidencialidad, porque esta información podría afectar a otras personas. Bueno, nosotros nos presentamos en la causa de dos maneras distintas, una es con un amicus, que se usa, un argumento que se usa ante la justicia, y otra es a través de un artículo del U.S. Code, diciendo que como terceros involucrados, queríamos conocer la marcha del expediente. Todavía no hubo ningún pronunciamiento del juez, pero en cuanto lo haya se van a enterar, estemos o no al aire, no importa, lo diremos en el noticiero o cuando sea. Lo vamos a saber el 12 de diciembre, cuando se realiza la audiencia, que el juez va a resolver esa confidencialidad. En Suiza, en Suiza también se avanzó a pesar de que todavía, vos sabés que hubo un exhorto que llegó de la justicia suiza, acá al juzgado Casanelo, que llegó en mayo. La respuesta a ese exhorto es un misterio, porque se perdió. Casanelo dice que lo envió en junio a Cancillería, y Cancillería que lo envió a Suiza. Pero lo concreto, nosotros lo tenemos confirmado, es que el Ministerio Público Fiscal Suiza no recibió ninguna respuesta. Suiza necesita probar cuál es el origen de ese dinero que Báez depositó en ese país, y que presupone que es el dinero sucio y que está lavando ahí. Ahora, hubo algo interesante, porque a través de este exhorto, se confirmó la confesión del Ascar, que por lo menos 22 millones de dólares Báez y sus allegados, su hijo y otras personas, depositaron en cuentas bancarias en Suiza. Primero en el Lombar o Rieta, acordás del banco que mostramos el resumen bancario, y luego fueron transferidos al Zafra. Esa era la cuenta de Tigan, una de las cuentas. Bueno, era Tigan... Bueno, en su momento, acordate, simplemente lo digo al pasar, pero el gobierno había salido a decir que nosotros habíamos fotocopiado e inventado el acta de constitución de Tigan. Tigan no solo no fue fotocopiada, sino que existe, y que fue cerrada por la justicia suiza. O sea que para hacer fotocopia era bastante real. Y después hubo un fallo del Tribunal Penal Federal Suizo, que es como una suerte de casación penal, en marzo, que confirmó el embargo sobre las cuentas de Báez y sus hijos en Suiza. Y este fallo fue interesante porque a través de ese fallo se supo que había un gran número de pequeñas transferencias por un total de 15 millones de dólares entre enero y febrero de 2012 en el Lombar Ordíe. Esto lo publicó Clarín. La diputada Ocaña se lo llevó a Casanelo para que lo incorpore a la causa. Y también le dijo que le pregunte a Che Garay si esas cuentas que tiene Báez están declaradas o no. La Ruta del Dinero K. Cristina tiene miedo de ir presa. Yo no sé cuándo se va a terminar de comprobar, pero se va a terminar de comprobar. Este año, la primera semana de octubre, viajamos a Nueva York para la entrega de los émitos, lo contaba recién. Estábamos candidateados como mejor programa de investigación periodística por la Ruta del Dinero K. Yo ahí entrevisté, aprovechando el viaje, a Robert Cohen. Era la primera vez que los abogados de los fondos buitres hablaban en un reportaje para Argentina o para ningún lugar, porque eran tipos que realmente tuvieron bastante bajo perfil a nivel personal. Hicieron una página en internet, pero no salían a hablar. Esta es la primera entrevista que da el principal vocero de NML Capital, que está pidiendo información sobre los bienes de Lázaro y Cristina para cobrarse los bonos desfolteados. Mirá la entrevista en Nueva York con Cohen. ¿Por qué estás interesado en la Ruta del Dinero K? En nuestra experiencia en ayudando a los inversores recuperar la renta contra los soberanos, hemos encontrado que es ofensamente el caso que donde encontramos corrupción, encontramos dinero serio. El objetivo es monetario y no ético. Yo soy un abogado para un cliente que tiene una inversión y quieren recuperarlo. Pero si como consecuencia de nuestra actividad, hay revelaciones, eso va a suceder. No nuestro objetivo, pero si es una consecuencia, eso no es malo. Ahí lo tenías a Cohen. También había tweets puteando en ese momento por parte de todo el aparato de propaganda del gobierno. Un arroba Gabriel Diego decía, esto fue hacer la nata a Estados Unidos, bancado por fondos buitres. Este prócer del periodismo opera por donde puede para que nos ganen. Bien, a principios de septiembre, te mostramos otra historia que pegó mucho en la gente porque era realmente muy fuerte y también pegó en nosotros al punto que viajamos dos veces al lugar para profundizarla. Una escuela sin paredes ni lápices en Formosa. La provincia feudal que gobierna Gildo y Frank desde hace 19 años. Gildo y Frank es como el Stroessner de Formosa y ha estado con todos los gobiernos. Bueno, escuela sin paredes. Mirá lo que es esto. Esto es una escuela en la provincia de Formosa, Argentina. Y el maestro bilingüe de acá, él le enseña todo el día. No importa frío, calor, llueve, igual él le enseña acá, a esta escuela. Ponerle este yacaré. Yo cuando te enseño a los chicos, pienso de que estos chicos que no sean como yo, que tengo menos capacitación. Yo quiero que los chicos que yo enseño tengan más capacitación. La camioneta tiene que quedar acá. Vienen a sacar sin permiso, sacan fotos, mostrando el foto. Ustedes sacan millones de plata. Después de lo que había pasado el jueves con el equipo de PPT, sabíamos que el punto más conflictivo en el camino era atravesar el potrillo. ¿Estás grabando? Vamos a grabar nosotros. Y en ese lugar, intentaron hacerlo otra vez, cuando otra 4x4 blanca se nos puso a la par. Estamos comprobando lo que están haciendo ustedes. En su mayoría eran los mismos militantes y punteros políticos de las comunidades huichí que habían actuado antes y que responden al diputado provincial de Gildo Infrán, Roberto Vizcaíno. ¿Qué tal les paga Infrán? ¿Bien o más o menos? No, no estamos. ¿Qué les dan? ¿Qué les dan bien? No nos dependemos. No nos dependemos. No nos dependemos. No nos dependemos. ¿Vos qué pensás? ¿Que la escuela la inventamos nosotros? Sí. Mirá, estoy en la escuela que no existe. ¿Ves? Esta es la escuela que dicen que montamos como una escenografía. Se ve que nadie desarmó el decorado, porque el decorado quedó. Estamos en tierra de los huichí y venimos también acompañados. Y durante la siguiente hora, se ocuparon de interferir una de mil veces en la entrevista. ¿Por qué nos viene a traer solución o traer para que nosotros tenemos problemas financieros? ¿A usted le parece que ustedes están mal por mi culpa? No te van a, Jorge, no, nada. Eso te va a dar el Estado. Ellos vienen y se hacen negocios con lo que vos estás haciendo. ¿Cómo no? Y él se llena de guita. Muchísimas gracias. A mí no me parece que no hay peor esclavo que el que elabura para el patrón. ¿Me entiendes? Y ustedes son esclavos que elaburan para el patrón. Las mujeres de la comunidad intervienen para sacar los punteros políticos. ¿Esta escuela existe o es un decorado? La demostración cabal de las miserias humanas, fundamentalmente en una provincia que destina tantos recursos, fundamentalmente en los agujeros negros de la corrupción. Sí, bueno, recién veníamos ahí a... Recién... Yo lo que le pido a todo el mundo es que si vamos a hablar, ustedes nos respeten y nos dejen hablar. ¿Vivís así esto todos los días en Formosa? Sí, lamentablemente esta es la consecuencia del modelo. ¿Cuántos de los que están acá tienen un trabajo remunerado mensual? Hay gente que tiene trabajo y no tienen títulos como aquel, el liceo, mantenido por el gobierno. ¿Él trabaja por el gobierno? Sí. No, yo trabajo para el partido, pero no recibo sueldo. ¿Y de qué vivís? ¿Eh? De mis changas. ¡Mentira! Dicante que nadie tiene trabajo. ¿La 4x4 la compraste como albañil? No, eso era... Ahora, ¿y tu suegro? El contraste insólito entre la miseria que estaba a la vista y el relato ideal que los hombres de Infrán intentaban imponer. La división gigante entre los militantes pagos y los hombres y mujeres que viven en los ranchos del Monterralo. Bastó llegar a la escuela sin paredes ni lápices para encontrar desnuda a la mentira. Vos sabés que es increíble porque si hay algo que tiene de bueno a la televisión, que en muchas cosas es una porquería en sí misma, pero en otras cosas es muy buena, es que te muestra lo que ves. Te lo muestra. Es incontrastable. ¿Cómo haces para desmentir la escuela sin paredes? Igual nada milana al aparato de propaganda porque vos mirá, por ejemplo, en Twitter sobre la escuela sin paredes dijeron arroba DiegoFerraro5, indignante la nata, usurpó un terreno, armó un aula precaria en el mismo, tomó menores como extras, sin autorización de los padres. Igual, informe Formosa. ¿No es increíble que alguien pueda creer eso? Que nosotros armamos esto, que los nenes son extras, los indios también, eran todos americanos que hacían de indios. Los fuimos a buscar a Los Ángeles. Después se sacaron la máscara, eran todos rubios, dejo celestes. La estupidez es realmente infinita, infinita. Las reacciones oficiales con eso. Escuchá lo que dijeron. Estamos construyendo la nueva Formosa, 1.054 escuelas. Señora Presidenta, Con esto, dato, ¿le parece a usted que no seremos capaces de hacer tres escuelas? ¡No, no, 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 no! ¡Tres escuelas! ¡No, no, no, no! ¡Reflexionemos! ¡Reflexionemos! ¡Mírenmenos a la nata! Eso fue armado. ¿Usted se imagina la violencia de esa comunidad huichique? Quería hablar y explicar esto en el programa de la Nata, y la Nata no le dio la palabra. Y esas camionetas 4x4, sí, si la gente por ahí viene alguien de Europa, un filántropo de esos, que tampoco hace mucha averiguación, y ve y le regala una camioneta. A los pocos, te digo, que le durará una Hilux 0 kilómetros 4 meses cuando mucho. No más. Bien, un saludo a Diana Conti. ¿Qué pasó, Maru, después que viajamos? Bueno, lo primero que pasó fue que Cristina viajó a la provincia de Formosa, no lo hacía desde el año 2009. Logramos que hiciera miniturismo, por lo menos. Bueno, pero lo que fue a hacer fue apoyar al gobernador Gildin Frank, que lo veíamos recién en el tape. Él dijo, ¿no vamos a poder inaugurar tres escuelas? Bueno, se ve que no, porque la escuela 56, que es la que nosotros fuimos, la escuela sin paredes, sigue sin paredes, no hicieron ninguna obra ahí. Sí debemos decir que comenzaron a hacer obras en la escuela 462. En la 56, la escuela sin paredes, ahí estaba como profesor, el MEMA, te acordás que también lo veíamos, Epifanio Alfonso. Bueno, Epifanio en septiembre cobró su último salario. Después que nosotros estuvimos, fue gente del Ministerio de Educación de la provincia a buscarlo para llevarlo a la capital, a Formosa, y que desmintiera en los medios oficiales lo que nos había contado a nosotros. El maestro dijo que no, le iniciaron un sumario administrativo por abandono del cargo, porque te acordás que él primero estaba en una escuela en el potrillo. Bueno, ahora por intervención del senador Luis Naidenoff, que lo veíamos también en el tape, le pusieron una abogada de la APDH que se va a encargar un poco del asunto. Exactamente. Una cosita más. Para mostrar qué es Formosa, cuán grande es el feudo de Gildin Frank que está en el gobierno hace 19 años consecutivos, la semana pasada viajó ahí a firmar un convenio justamente con Naidenoff, un acuerdo en Formosa, Sergio Massa. Con él viajó Marcela la Tigresa Acuña, que es concejal por el Frente Renovador. Para hospedarse en Formosa tuvo que haber una identidad falsa, el nombre de una amiga, porque en los hoteles de la capital no le querían alquilar una habitación. Por Massa. Claro, por medio de represalia. Bueno, a Macri le pasó eso también, le prohibieron dar una conferencia de prensa en un hotel y una conferencia de prensa en el aeropuerto. Jorge, terminaron en la calle. De un partido político legal, el tipo es gobernador de Buenos Aires, un delirio. Terminaron dándole a la calle. Fue paralelo al momento que estuvimos... Nosotros estábamos ahí y nos encontramos, de hecho, con ellos en el aeropuerto. A Massa le pasó lo mismo. Sí, increíble. Lo que uno quiere decir cuando habla de feudo. Esa es la mejor definición de feudo. Bueno, en el primer programa del año no empezamos con un tema político. Empezamos con un tema que es político en el fondo, pero que tiene una gran repercusión social. Los narcos. Y se está empezando a hablar de Argentina con el tema narco. Hay acá una cámara de la gente de la televisión francesa que una de las preguntas que me hacían era esa. ¿Qué está pasando con los narcos en Argentina? El domingo 13 de abril te mostrábamos cómo se instaló el fenómeno narco en Argentina. Que no es nuevo, no era nuevo, no es que lo inventaron los K. Yo diría lo consolidaron los K. El lavado de dinero empezó en la época de Menem. Los acuerdos secretos con Colombia, por ejemplo, en esa época, en la de Menem, vinieron acá con otros documentos, la viuda de Escobar Gaviria, el hijo, etc. Pero los cárteles y la actuación económica efectiva de los cárteles mexicanos, peruanos, y en Rosario, cárteles locales que refieren a ellos, empezó en esta década. En la década robada, no antes. Se consolidaron ahora. Lo que hicimos en Rosario fue incluso en algún punto hasta arriesgado, porque nos encontramos con dos sicarios. Ahí tenés la nota. Son las 10 de la mañana de un día jueves. Varios jóvenes llegan a una casilla de avenida Francia y el Río. Hacen cola. Esperan. Unos salen y otros entran. Todos van por lo mismo. Sale el joven de campera gris que entró hace apenas minutos. Camina unos pasos. No aguanta más. Arma una línea de cocaína sobre el dorso de su mano izquierda y aspira. Lo que acabás de ver es un búnker de venta de droga en Rosario. Es como si fuera una vivienda chiquitita, una piecita, la cual no tiene ventanas, o las ventanas están todas como tapialadas. O sea, que el que queda adentro queda encerrado porque encima lo encierran, la realidad. A lo que le queda a la persona que está ahí adentro es un cuadradito donde por ahí ingresa la plata y sale la droga. No está en un barrio marginal, alejado o pobre, para nada. Está ubicado en la zona más rica de la ciudad, la que floreció con el bubu sojero. El puerto madero rosarino. La escena se repite una y otra vez a la luz del día. El barrio está peligroso, eso se vive cada día. El barrio está peligroso, la droga rasta como el cil. El barrio está peligroso, y no encuentras salida porque cada vez más gente se muere cada día. El barrio está peligroso, rapeaba Ariel. El barrio está peligroso, la droga rasta como el cil. En la tarde del miércoles 12 de febrero le pegaron siete balazos en la puerta de su casa en el barrio Empalme Granero, en Rosario. Murió en la madrugada del jueves 13. Tenía 21 años. Él veía a todos los que paraban y él no quería saber nada, viste, por el búnker. Todo empezó porque él veía que se arruinaban todos, se arruinaban como los barrios, como los pibes de ahora, de su edad. ¿Dónde? ¿Hay un búnker acá? ¿Dónde hay un búnker? En frente de casa, en la otra vereda. ¿Él murió por pelearse o no es el búnker? Siete balazos le dieron. Yo creo que lo que él escribía pasó y lamentablemente le pasó a él. Hoy, quizás sea el día más triste de mi vida, amigo del alma. Te preguntarás por qué te escribo esta carta, por una simple razón. Quiero darte las gracias por haberme brindado tu amistad. También por dejarme compartir estos años de música al lado tuyo, por ser un buen compañero. El cielo hoy se puso gris, gotas de lluvia caen al igual que lágrimas en mis ojos. Viéndote acostado en ese cajón sin poderte despertar para darte una despedida mejor y no lágrimas en tu pecho. Hoy tengo que decirte que te extraño tanto, amigo, pero tanto, que me expreso así, ¿eh? Yo. Yo. La reacción de los ciberká después del programa fue increíble porque primero planteaban que los sicarios que habían hablado en el programa eran extras, eran actores. Dijeron, por ejemplo, arroba Javier Pintor, para mí el sicario posta siempre fue el entrevistador. Dijo otro, alekribiski, arroba alekribiski, dice, la nata se habrá gastado el millón y medio que recaudó para Pozo del Tigre en pagar a los extras que hicieron de sicarios. Y otro, arroba terco 2013, falsos delincuentes en TV. La nata, ¿tendrá en blanco a sus sicarios o los tiene en negro como el momo Venegas? El programa no estaba compuesto solo de los sicarios, estaba compuesto de todo lo que te mostramos y que a lo largo del año siguió pasando y empeoró en Rosario. ¿Qué pasó, Jeuna, con la causa de Chucky? La causa de Chucky es la mejor noticia que tenemos para dar, se acuerdan que ahí, él lo había matado en febrero, nosotros el informe lo hicimos en abril, y en ese momento no había ningún detenido a pesar de que todos sabían en el barrio que habían sido los soldaditos que estaban en el búnker de enfrente, que es el búnker que después tiraron los vecinos después del crimen. Bueno, ¿qué pasó? Finalmente detuvieron a los dos soldaditos de ese caso, están presos, la causa está elevada a juicio oral, y se supone que en los próximos meses va a tener fecha de juicio y van a ser condenados porque están todos los testigos que avalaron que ellos fueron los autores de ese crimen. ¿Y qué está pasando hoy con los sicarios en Rosario y con los crímenes? Exacto, el otro tema es nosotros, acá no lo veíamos en el tape, pero ¿te acordás que dos días antes de que nosotros sacáramos el informe, cayó un mega operativo de la gendarmería en Rosario, alertado por lo que habíamos hecho, donde llenaron la ciudad de gendarmería y donde además tiraron abajo el búnker ese de Puerto Madero. Bueno, eso se suponía que iba a terminar con los sicarios, por lo menos iba a terminar con los crímenes, eso no pasó. Los resultados a fin de este año muestran que el año pasado fue el año con más asesinatos de la historia de Rosario, en general, eso no es solo sicarios, sino todo tipo de crímenes, fueron 261, este año va a terminar con una cifra similar. Así que ese mega operativo, en principio se demuestra que fracasó en lo más importante, que es bajar la tasa de criminalidad, y un caso que lo habíamos contado la semana pasada, pero quería volver a nombrarlo, es el de Norma Bustos, que es esta mamá que venía desde el 2008... Es terrible el caso de esa mujer. Es la historia más triste. Una señora que había denunciado en su momento a los grupos narcos en el barrio, le matan al hijo, un periodista rosarino en la entrevista post-muerte del hijo, y le preguntan si tiene miedo, si va a seguir, y ella dice, voy a seguir, porque no tengo nada que perder, lo que tenía para perder, ya lo perdí, y después la matan a ella. Era su único hijo, ella pierde a su padre después de la muerte de su hijo, y a su marido, que también enferma y se termina muriendo, queda completamente sola en el mismo kiosco del barrio de la tablada en Rosario, y la ejecutan de tres disparos, nada menos que un grupo de sicarios. O sea, no la ejecutaron al pasar, no fue una cosa, y hoy, diez días después del crimen, no hay ni un solo detenido todavía por el crimen de Norma Bustos. Hay un montón de gente muerta, pero los sicarios son actores, ¿no? Son extras. El año pasado, cuando empezamos nuestro programa en Radio Mitre, hicimos una nota con la primera persona que se animó a hablar del caso Vudú, que se transformó en uno de los casos más importantes de la Argentina de los últimos dos años, porque bueno, es el vicepresidente. En ese momento, quien habló fue la exmujer del testaferro de Vudú, de Alejandro Van der Brulle, se llama Laura Muñoz, y fue quien empezó la denuncia, la investigación. A partir de ahí, el caso Vudú fue creciendo con el tiempo, y en la segunda semana de junio de este año, encontramos al que en ese momento era el tipo más buscado del país, otro de los testaferros de Vudú, José María Nariga Núñez Carmona, el socio de Vudú, el socio blanco de Vudú, se había escondido en Uruguay para no tener que declarar en la causa Chicone, y lo encontró Rodrigo Alegre en el Hotel Conrad, mirá. ¿Núñez Carmona? Rodrigo Alegre, ¿cómo le va? Hablamos hoy, ¿se acuerda? Vine acá justamente para hablar con usted, se le cayó el teléfono. ¿Me puedo pensar dos palabras? Negoció en nombre de... Quiero saber si negoció en nombre de... Por favor, hablamos de semana que viene. Pero, si estamos acá, viene solamente... Conradora, le doyles buenos días a Natalia. Hola, ¿qué tal Natalia? ¿Me podrías comunicar con el señor Núñez Carmona? ¿Y el nombre? José María. Un momento, gracias. Hola. Núñez Carmona. ¿Quién habla? Rodrigo Alegre, de Periodismo para Todos, de Canal 13. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Bien. Mirá, te molesto por lo siguiente. Nosotros queríamos charlar con vos antes de la declaración tuya. No, no puedo, querido. No. Es imposible. ¿Cinco minutos no puede ser? No, no, no. No puedo que... hay muchas cosas para que... ¿Te sorprendieron algunas de las declaraciones últimas que hubo en la causa? No, nada. ¿Y que el vicepresidente, de alguna manera, dijera lo de la amistad entre ustedes? No, no, no. Hay diferentes opiniones y visiones de las cosas y nada más. Es increíble, pero a esta altura del partido, y después de dos años de denunciado Boudou, Boudou tiene tres procesamientos en dos causas distintas. Tiene dos procesamientos de la justicia en Chicone y uno en un delito berreta, que da vergüenza ajena contarlo, que es que le robó el auto a la exmujer. En el medio de la separación se quedó él con un auto que era de la mujer. Eso es el vicepresidente de la Argentina. Lo increíble con esto, que este señor es el presidente que está cuando Cristina viaja. Es la persona que está a cargo del país. Tiene tres procesamientos. Nunca se le cruzó por la cabeza a renunciar, aun cuando el Congreso lo pide todo el tiempo. Y lo que es todavía más increíble es que Cristina, que habla de todo y tuitea sobre todo, todo el tiempo, no pronunció la palabra Boudou en los últimos dos años. No dijo absolutamente nada. Ni siquiera dijo es mentira, es un complot, nos acusó a nosotros. No dijo nada. Es como si el tema Boudou no existiera, Nico. Sí, es así. Los dos procesamientos son en Chicone por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública y el otro por falsificar. Mirá, estamos recontrapasados y mirá todo lo que quedó afuera. Cascos Azules en Haití. Te mostramos este año que la gente de Cascos Azules no tenía chalecos y no tenía balas para defenderse en Haití. Te hablamos del barrio que mata. En Moreno hubo 22 chicos. En un año y medio, 22 chicos, muchos de ellos en el mismo colegio, muertos por enfrentamientos entre banditas. En ese lugar, en Moreno, vendían balas en los kioscos. Te contamos eso también. Te mostramos a uno de los testaferros de Jaime, de Ricardo Jaime, el recetario de transporte, responsable de la muerte de once. Bueno, tenía un testaferro que laburaba en un garage y al que le pagaba 200 pesos, había puesto un auto a su nombre. Te mostramos lo que es Argentina sin gas, cuando hay una garrafa social que es más cara que el gas de red. Es increíble, pero es así. Y que no se consigue en Jujuy o en Catamarca. Mandamos gente ahí. Y te mostramos también varios casos de hambre en los comedores escolares. Chicos que reciben dos comidas por 3 pesos con 50 por día. Dos comidas, 3 pesos con 50 por día por chico. Bueno, tuvimos un año impresionante. Se viene un año heavy seguro. Y nada, gracias por haber estado todo el año del otro lado. Tengo que extrañar un poco. Chao. 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 Chao.